Una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo es la siguiente, ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Estas palabras son tomadas de la frase popular del filósofo Will Durant. Muy perceptivamente, Will Durant comenzó a ver el giro en las sustentaciones filosóficas de nuestra cultura. Vemos, ¿Continuará la humanidad adhiriéndose a lo sagrado y afirmando las ramificaciones de esto, o vamos a ver solamente el mundo desde un marco puramente naturalista? Aquí, lo que Will Durant nos advirtió fue lo que nació de esa estridente declaración, de esa parábola larga que vino de la pluma de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Irónicamente, su estridente antiteísmo es porque él nació en la familia con un padre que era ministro y ambos de sus abuelos estuvieron en el ministerio. Ahora, ¿Recuerdan la palabra, la parábola del hombre loco? Él habla sobre un hombre que llega corriendo al mercado con una linterna en busca de Dios. El hombre dice, Estoy buscando a Dios, ¿Cómo lo puedo encontrar? Voy a leerles la palabra. Dice, No habéis oído hablar de ese hombre loco que en pleno día encendía una linterna y echaba a correr por la plaza pública gritando, Cizar, Busco a Dios, busco a Dios. Como allí había muchos que no creían en Dios. Su grito provocó la hilaridad. ¿Qué? ¿Se ha perdido Dios? Decía uno. ¿Se ha perdido como un niño pequeño? Preguntaba otro. ¿O es que está escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y reían con gran confusión. El loco se precipitó en medio de ellos y los traspasó con la mirada. ¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, les gritó. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Y quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho al separar esta tierra de la cadena de su sol? ¿A dónde se dirigen ahora sus movimientos, lejos de todos los soles? ¿No caemos incesantemente? ¿No caemos incesantemente? ¿Hacia adelante y hacia atrás, de lado y de todos lados? ¿Hay aún arriba y aún abajo? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No hace más frío? ¿No veis oscurecer cada vez más? ¿Cada vez más? ¿No es necesario encender linternas en el pleno mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿Nada olfateamos aún de la descomposición divina? ¿También los dioses se descomponen, sabes? Dios ha muerto y nosotros somos quienes lo hemos matado. ¿Cómo no? ¿Cómo nos consolaremos nosotros asesinos entre los asesinos? ¿Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se han desangrado bajo nuestro cuchillo? ¿Quién borrará de nosotros esa sangre? ¿Qué agua podrá purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué juegos nos veremos forzados a inventar? ¿No es excesiva para nosotros la grandeza de este acto? ¿No estamos forzados a convertirnos en dioses? ¿Al menos para parecer dignos de los dioses? No hubo en el mundo acto más grandioso y las futuras generaciones serán, por este acto, parte de una historia más alta de lo que hasta el presente fue la historia. Aquí cayó el loco y miró de nuevo a sus oyentes. Ellos también callaron y le contemplaron extrañamente. Por último, arrojó al suelo su linterna que se apagó y rompió en mil pedazos. He llegado demasiado pronto, dijo. No es aún mi hora. Este gran acondecimiento está en camino. Todavía no ha llegado a oídos de los hombres. Es necesario dar tiempo al relámpago y al trueno. Es necesario dar tiempo a la luz de los astros, también a las acciones cuando ya han sido realizadas para ser vistas y oídas. Este acto está más lejos de los hombres que el acto más distante. Y sin embargo, ellos lo han realizado. Pero él dice. Hubo silencio y una sonrisa considerable. Nietzsche continúa diciendo que en su búsqueda de loco no pudo encontrar respuesta alguna a su hambre en su búsqueda de Dios. Pero él era brillante y profundo en la forma en la que articulaba las implicaciones de un mundo sin Dios. Él habló sobre cosas como esta. ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? ¿No es necesario encender linternas en mediodía? ¿Hay aún arriba y aún abajo? ¿Qué expiaciones, qué juegos nos veremos forzados a inventar para reemplazar al Dios que hemos borrado de nuestro horizonte? Esas son las clases de preguntas que Nietzsche se daba cuenta que tendrían que responder. Preguntas de significado, preguntas de valor. Después de esta parábola, el ateísmo fue popularizado y ganó mucha fuerza entre muchos filósofos. Pero luego comenzó a morir, comenzó a bajar en popularidad. Entonces llegó durante los últimos 12 años, la última década y década y media. Comenzaron a surgir escritos de personas como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens. Y muchos de este género de escritores comenzaron a escribir sobre el ateísmo. Ganaron una nueva ola de seguidores, una nueva audacia. Y esta nueva cosmovisión que iba a desplazar lo que ellos llamaban la creencia principal en Dios. Etienne Bourne, el filósofo de Francia, nos definió lo que es el ateísmo, lo que el ateísmo en realidad significa. Y creo que es importante que entendamos estas dos definiciones. Una es la de Etienne Bourne y la otra es de Paul Edwards en su enciclopedia de filosofía. La razón por la que creo que es extremadamente importante comprender estas dos definiciones. Es porque estoy consciente de que el ateo moderno audazmente distorsiona la línea entre el ateísmo y el agnosticismo. Muchas veces a propósito y muchas veces porque solo respiten slogans y en realidad no han pensado en esto por ellos mismos. Algunos ateos dirían, no estamos diciendo de que no hay Dios, solo estamos diciendo que no hay evidencia para Dios. Por lo tanto nosotros viviremos en esta tierra de nadie. Asumiendo que Dios no existe. Pero escuchen lo que Etienne Bourne tiene que decir sobre lo que el ateísmo realmente es. El dice que el ateísmo es la negación deliberada, definitiva y dogmática de la existencia de Dios. Una vez más. El dice que el ateísmo es la negación deliberada, definitiva y dogmática de la existencia de Dios. No está satisfecho con la verdad aproximada o verdad relativa, sino que declara ver los pros y los contras del juego claramente siendo la negación absoluta de lo absoluto. No tiene nada que ver con cualquiera de los dos lados. Él solo está definiendo lo que el ateísmo es. Entonces Etienne Bourne nos da una definición clara de lo que significa ser ateo. Paul Edwards dice lo siguiente y cito. Un ateo es una persona que mantiene que no hay Dios, de que no existe Dios. Es decir, que el enunciado Dios existe expresa una proposición falsa. Una persona que rechaza la creencia de Dios. Esto es lo que dice Paul Edwards, que es la definición correcta de lo que es ser ateo. Esta es la negación dogmática de la existencia de la persona de Dios y de los absolutos que siguen como resultado. Esto viene de personas y de pensadores naturalistas y científicos que quieren mantenerlo como la forma pristina, básica y positiva de ver el mundo. Y ninguna otra disciplina finalmente tiene algo que decir al respecto. Ahora, escuchen a un científico, David Berlinski, que es un reconocido agnóstico. David Berlinski, en respuesta a Richard Dawkins, escribió el libro El espejismo del diablo. Recuerden, David Berlinski no es teísta, es agnóstico. Y en su libro El espejismo del diablo, en la sobrecubierta del libro El espejismo del diablo, él dice lo siguiente y es fascinante. Él dice, ¿ha alguien provisto una respuesta de la inexistencia de Dios? No, no están ni siquiera cerca. ¿Ha explicado la cosmología cuántica la emergencia del universo o por qué está aquí? No, ni siquiera están cerca. ¿Ha explicado la ciencia por qué nuestro universo parece estar ajustado finamente para permitir la existencia de vida? No, no están cerca de estar cerca. ¿Están los físicos y biólogos dispuestos a creer algo, mientras esto no es relacionado con pensamiento religioso? Claro que sí, ellos están cerca de eso. ¿Ha el racionalismo en el pensamiento moral provisto con un entendimiento sobre qué es lo bueno, qué es lo correcto y qué es lo moral? Ni siquiera cerca de estar cerca. ¿Ha sido el secularismo en el terrible siglo XX una fuerza para el bien? Ni siquiera cerca de estar cerca. ¿Hay una estrecha y opresiva ortodoxia de pensamiento y opinión dentro de las ciencias? Muy cerca. ¿Existe algo en las ciencias o en sus filosofías para justificar la declaración de que la creencia religiosa es irracional? Ni siquiera se aproxima. ¿Es el ateísmo científico un ejercicio frívolo en desprecio intelectual? Ciertamente en el punto. Esto es lo que dice David Berlinski, y con toda la razón. Ahora, la razón por la cual ponemos la definición de Berlinski sobre la definición de Edwards y Bourne, y sobre los escritos de Richard Dawkins, Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett, es para decirles que incluso dentro del campo de pensadores ateos o agnósticos, esta estridencia fanática, esta estridencia fanática con la cual el ateísmo ahora profiere a nosotros, realmente no es una decisión unilateral ni equívocable. La verdad es que hay muchos dentro del mismo campo en estas perspectivas que tienen un fuerte desacuerdo con la manera ateísta, o como a mí me gusta decirlo, la forma antiteísta de definir esta palabra. Ahora, no todos dentro de los campos ateos o ateístas están de acuerdo con la definición del ateísmo, y aquellos que manipulan esta definición lo hacen con fines de soportar su posición, puesto que claramente es una posición que desde el lado lógico y desde el lado racional se desmorona y se autodestruye. El punto es que para ti que estás estudiando estos y que estás intentando llegar a una conclusión sobre ellos, creo que es sabio si eres lo suficiente fuerte en tomar a los mejores en el pensamiento sobre estos temas y llegar a tu propia conclusión sobre qué tan fuertes son estos argumentos. No debemos de temer de leer sus trabajos, de estudiar sus argumentos, de ver las premisas centrales de sus trabajos más importantes y de ponerlos en la balanza. El famoso físico John Polkinghorne de la Universidad de Cambridge, quien también es un cristiano bastante reconocido en todo el mundo, sabiendo todas estas cosas, tiene una fuerte creencia en Dios, y también conoce los argumentos de los ateos. Él es científico y obviamente sus conocimientos en ciencia no es lo que lógicamente lo lleva a la conclusión de que no existe. Es más, sus conocimientos científicos son lo que lo llevan a su creencia en Dios. Así que no es la ciencia o la física o la biología por sí mismas los que nos llevan a dejar de creer en Dios o a creer en Dios, pero ciertamente la manera que analizamos esta información es la que nos ayuda a reforzarla o a mantenernos al margen, puesto que todos traemos presuposiciones en nosotros. Acordémonos que la ciencia no nos dice nada, los científicos son los que nos dicen estas cosas, pues toda la información tiene que ser interpretada y está sujeta a presuposiciones de la persona quien la interpreta. ¿Qué entonces se desarrolla como el resultado de esto? Pensemos, por ejemplo, si el humanismo está ahora en el centro de la plataforma y la manera para definir la humanidad y todo lo que debemos perseguir toma el centro de la plataforma, uno pensaría, por lo tanto, que sólo existe una línea de razonamiento en este humanismo que emerge como el resultado del naturalismo, pero no es así. En realidad hay muchas formas diferentes del humanismo. Hay variaciones de esto. Está el humanismo evolutivo de Sir Julian Huxley, está el humanismo conductual de B.F. Skinner, está el humanismo existencial de Jean-Paul Sault, está el humanismo pragmático de John Dewey, está el humanismo marxista de Marx y Führerbach, está el humanismo egocéntrico de Ayn Rand, que es uno de los más populares actualmente, y está el humanismo cultural de Carly Lamont. ¿Ven a lo que me refiero aquí? Sí, nosotros pensaríamos que las diferencias del humanismo de Marx y del humanismo de Ayn Rand serían mundos totalmente distintos, y lo son, pero ellos se remiten a la subestructura ateísta tratando de definir el mundo, la economía y todo lo demás desde un marco naturalista. Ahora, este es el camino que queremos tomar. Si Dios no existe, por lo tanto, tú llenas el resto de cosas como significado y como destino, y como muchas de estas cosas que hemos estado hablando en los cursos anteriores o las lecciones anteriores. ¿Por qué pienso que es lógicamente imposible construir una cosmovisión coherente aparte de Dios? ¿Nos acordamos cuando estuvimos hablando sobre las pruebas sobre la veracidad, la prueba de correspondencia y la prueba de coherencia? Aquí es donde el naturalista toma una definición del mundo y la presenta y presenta algunos argumentos correspondientes y después lo extrapola a toda clase de deducciones, pero la coherencia totalmente se derrumba cuando observas la vida aparte de Dios. Veamos estas implicaciones que son obvias. Si Dios no existe, eres incapaz de encontrar una ley moral absoluta o un imperativo de lo que es esencialmente bueno y esencialmente malo. Ahora, no estamos hablando de esto de manera pragmática. Las personas siempre tienen teorías de por qué nosotros no debemos de asesinar a los otros y de por qué debemos ser honestos para vivir mejor. Yo sé que las personas pueden argumentar desde esos puntos de vista pragmáticos, pero esto no nos dice qué es bueno esencialmente en sí mismo. Epistemológicamente podemos saber el bien y el mal, pero ontológicamente es imposible anclar el bien y el mal según un referente objetivo fuera de nosotros mismos. Por ejemplo, alguien pudiera decir que es pragmático para él mentir en el laboratorio de investigación o es beneficioso para él mentir en el laboratorio de investigación para obtener un beneficio de una empresa farmacéutica y obtener ganancias personales o ganancias corporativas. Esto es lo que sucede cuando dejamos de tener un estándar moral objetivo al momento de expulsar a Dios de nuestra cosmovisión. Hubbard Mauer, quien cometió suicidio en 1998 a sus 75 años, era un doctorado de la Universidad de John Hopkins, instructor en la Universidad de Yale por cuatro años, presidente en Harvard por ocho años, presidente de la Asociación Americana o Estadounidense de Psicología en una ocasión y él escribió un artículo poco antes de morir llamado Sin the Lesser of Two Evils o El Pecado, El Menor de Dos Males y dijo que recibió más respuestas hostiles hacia él de sus colegas aunque él mismo fuera agnóstico y hasta ateo posiblemente. Él dijo, cuando lo escribí, lo hice con una mera razón de bienestar psicológico, razones psicológicas y la hostilidad los sorprendió. La manera en que fue atacado por sus propios colegas lo dejó completamente sorprendido. Por décadas nosotros los psicólogos, y esto es lo que dice el artículo, pongan atención, él dice que por décadas nosotros los psicólogos veíamos todo este asunto del pecado y responsabilidad moral como una gran pesadilla y declaramos nuestra liberación de éste como una transición de una época. Pero a la larga hemos descubierto que ser libre en este sentido, es decir, es tener una excusa para ser enfermo en lugar de pecador, es cortejar el peligro de también volverse un perdido. Este peligro es, creo yo, presagiado por el interés extenso en el existencialismo, el cual actualmente estamos siendo testigos. Cuando nos volvemos sin moralidad o amorales, éticamente neutros y, entre comillas, libres, hemos cortado las raíces mismas de nuestro ser, perdimos nuestro sentido más profundo de individualidad e identidad y con los neuróticos mismos nos encontramos a nosotros mismos preguntándonos ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino más profundo? ¿Y qué significa vivir? Aquí vemos un conflicto grande Aquí vemos que Mauer es sincero en darse cuenta de las implicaciones que trae expulsar a Dios de nuestra cosmovisión Noten que él usa la palabra al perder el sentido del pecado, en realidad nos hemos perdido a nosotros mismos Tú piensas que en realidad él estaba hablando como un teólogo porque dice que perdimos la esencia misma de nuestro ser Lo que Mauer nos está diciendo es que el marco moral es indispensable para entender quiénes somos como seres humanos y al perder la dimensión vertical del pecado hemos perdido la definición de quiénes somos Ahora, Viktor Frankl, el cual fue encarcelado tres veces por los nazis y pasó tiempo en Auschwitz Escribe lo siguiente Pongan atención Si le presentamos al hombre un concepto del hombre que no es verdad podemos muy bien corromperlo Cuando lo presentamos como un automata de reflejos una máquina mental un bulto de instintos un peón de impulsos y reacciones como un mero producto de instintos, herencia y entorno alimentamos el nihilismo al cual el hombre moderno está en cualquier caso propenso Yo me familiaricé con el último nivel de corrupción en mi segundo campo de concentración en Auschwitz Las cámaras de gas de Auschwitz fueron la última consecuencia de la teoría de que el hombre no es más que el producto de la herencia y el ambiente O como los nazis les gustaba decirlo, que somos sangre y suelo, sangre y tierra Estoy absolutamente convencido que las cámaras de gas de Auschwitz Treblinka y Maidenek fueron en última instancia preparadas No en algún ministerio o en algún lugar en Berlín Sino en los escritos y en las clases en las aulas de los científicos y filósofos nihilistas Cierro cita Las atrocidades cometidas por los nazis Los millones de personas que murieron en los campos de concentración Millones de judíos Y cuando los Juicios se llevaron contra todos aquellos que habían cometido estas atrocidades Muchos de ellos fueron puestos O se les fue dada la muerte o la sentencia de muerte Y nunca aceptaron su responsabilidad o ningún remordimiento por lo que habían hecho Puesto que su cosmovisión No les permitía Tener ningún remordimiento moral Ahora, no estamos diciendo que personalmente no lo tuvieran Pero si eran fieles a esta cosmovisión naturalista o materialista Lo que habían hecho no era nada diferente a la supervivencia de las especies Lo que sucedió ahí fue la trivialización final del mal ¿Dónde desembarca el naturalista en todo esto? O la cosmovisión naturalista en todo esto ¿Cómo encuentra un punto de referencia esta cosmovisión? Cuando no puede dar un absoluto O no puede buscar o anclar La moralidad en un absoluto Porque una negación absoluta de lo absoluto en un ser Y por lo tanto La ley moral o la moralidad Se desmorona El naturalismo Está Destinado A desmoronarse Puesto que no hay un punto referente En el cual Tener Morales objetivas Eso lo hemos visto en clases anteriores Y lo vemos que es un tema que resurge Puesto lo hemos visto en nuestras vidas Que si existen los valores morales absolutos Y que si existen los deberes morales absolutos Kai Nielsen El filósofo canadiense Habla sobre este conflicto Él mismo es un ateo Y él dice lo siguiente Cito No hemos sido capaces de mostrar Que la razón requiere un punto de vista moral O que realmente personas racionales No engañadas por el mito O una ideología No necesitan ser individuos egoístas O amorales clásicos Ahora ¿Entienden lo que Él acaba de decir ahí? Él dice que si no estás engañado Por el mito o la ideología Es decir El pensamiento religioso está engañando Por el mito Pero si no eres afectado por ello No hay razón Para no ser egoísta O no hay razón para Desechar la moral Y él continúa diciendo La razón no decide Aquí La imagen que he pintado para ti No es una imagen placentera Reflexionar en esta imagen Me deprime La razón práctica pura Incluso con un buen conocimiento De los hechos Nunca te llevará A la moralidad O a ser un ser moral Ahora Nosotros no estamos diciendo esto Kai Nielsen es un ateo Y él es el que está hablando Él se da cuenta De las consecuencias De su cosmovisión Naturalista Si no hay un punto referente Objetivo Fuera de nosotros mismos Que nos dé Esta moralidad Que sea ontológicamente La fuente de esta moralidad No hay otra razón Por la cual no deberíamos De ser egoístas Y no deberíamos De tomar lo que quisiéramos Por la fuerza Ahora Otra vez No estamos hablando De las bases pragmáticas De esto No estamos hablando De lo que funciona Utilitariamente Hay muchas teorías De esto No estamos hablando Del lado epistemológico Estamos hablando Del lado ontológico De esto Otro filósofo famoso Richard Rorty Quien de hecho Tampoco podía hablar En la condenación Del holocausto Dice que Él encuentra Al holocausto Personalmente aberrante Y es una cosa repilante Incluso Verla Pero continúa Si los imperativos Y estoy citando Si los imperativos morales No son mandados Por la voluntad de Dios Y si ellos No son en algún sentido Absolutos Entonces Lo que debería ser bueno Es simplemente Una cuestión De lo que los hombres Y las mujeres Decidan Lo que debería De ser bueno No hay otro origen Para juzgar ¿Qué es esto? Él está diciendo Que la moralidad Se convierte Meramente En la opinión De cada uno De nosotros ¿Y quién opina? ¿Hitler o la madre Teresa? ¿Ah? ¿Quién es el que opina? Si no hay un ancla objetiva Ontológica Fuera de nosotros La moralidad Se convierte En opinión personal Tu opinión Tal vez sea Que te gusta Dispararle A cualquier animal Y ser vivo Que te encuentres Y mi opinión Tal vez sea Que me guste Rescatarlos Y darles un hogar Ahí Vemos Las consecuencias De una Cosmovisión Materialista O naturalista Donde Se desmorona A sí mismo Podemos Continuar mucho En esto Pero por ejemplo Vemos el libro De Sam Harris Donde él Intenta introducir Un razonamiento Moral Aparte de Dios Pero no es Nada nuevo Sus argumentos Son lo mismo Una y otra vez Como un disco rayado El hecho Es que A los seres humanos Les debe Se les debe Ser definido Un valor esencial Para que el mal Sea definido Como mal Nosotros Desde la Cosmovisión Cristiana Vemos que Somos hechos A imagen Y semejanza De Dios Y Mago Dei Pero si no hay Dios No hay No hay Ley moral Y si no Somos Intrénsecamente Valiosos Si no tenemos Valor esencial Entonces No hay manera De definir mal No hay Significado Último ¿Cómo Encontramos Significado En este Mundo ¿Qué Hacemos Con Cosas Como Amor Las relaciones El honor Y la confianza ¿Cómo Encontramos Significado En una vida Donde solo Encontramos Significados Individuales Particulares Pero en ningún Significado Último Para la vida Misma Para la vida Misma Para poder Tener Significado La vida Debe Poseer Cuatro Componentes Debe Tener Maravilla Verdad Amor Y Seguridad Estas Cuatro En última Instancia Son los Que traen Significado No hay esperanza Si la vida Llega A un final Trágico El final Donde tú Mueres Y esa Es la forma En que La vida Encuentra Su final No hay Justicia Más allá De la muerte No hay Relación Más allá De la tumba No hay Un punto De encuentro Una vez Más Más allá De la muerte La vida Se ha vuelto Fría Un final Repentino Como un motor Deteniéndose En medio Del cielo No hay Ley moral No hay Significado No hay Esperanza Al final No hay Nada Pascal Es muchas Veces Malentendido Comúnmente Esto se Da Piensan De él Como Un apostador Que está Apostando O jugando Con la idea De Dios O no Dios Pero ese No era El contexto En el que Pascal Dijo O habló Sobre su apuesta El contexto De la apuesta De Pascal Era el De un punto Existencial Contra un punto Contrario a este Para él Existencialista El significado Y el éxito Es solamente Una experiencia Así que Él dijo He cumplido Con la prueba De la existencialista Si un hombre Erra En suponer Que la religión Cristiana Es verdadera Él no Podrá Ser un Perdedor Por el Error Pero cuando Pero cuán Irrecuperable Es su Pérdida Cuán Inexpresable Es su Peligro Aquel que Erra En suponer Que es Falso Ahora Él no está Apostando Aquí Solo le está Diciendo Al existencialista ¿Quieres Que cumpla Tu prueba? He encontrado La realización En tu prueba En este mundo Pero tú no has Cumplido La mía Si la razón Se balancea Y la verdad Se balancea Y Dios existe Después de que Tú mueras Entonces Podrás Recuperar Todo lo que Se perdió En una vida Vivida Antiteísticamente Contra Dios Lo que Pascal Quería decir Es lo siguiente El cristiano O la persona Que vive Creyendo En Dios Cuando llega El día De la muerte Esta persona Podrá decir Si el existencialista Bueno No decimos Que podrá decir Pero Si el existencialista Es correcto Hasta ahí Llega Pero si no Podremos Vivir En comunidad Y en relación Con Dios Eternamente Pero Si el existencialista No tiene razón Y él Muere Y se da cuenta Que su punto de vista Era el equivocado Su pérdida Va a ser Inmensamente Infinita Saben Creo que Como Le hablemos A nuestros hermanos O a nuestros amigos Ateos Debemos de ser Educados Y corteses Debemos de ser Respetuosos Ahora No estamos diciendo Que un ateo Es mala persona Esa es la extensión Incorrecta O la manera Incorrecta De hacerlo Y eso No es lo que Estamos diciendo Aquí Lo que estamos Diciendo aquí Es que no hay Una razón Convincentemente Y lógica Para la moralidad Ahora A lo mucho Puedes argumentar Pragmáticamente A favor Del naturalismo Pero dado De que La mayoría De ateos Argumentan Existencialmente Y naturalistamente Desde una Perspectiva Lógica No hay una Razón Convincente Lógica Para una Ley moral La supervivencia Es lo que Realmente Importa Desde su Punto de Vista Y la Supervivencia No Está Preocupada Con la Verdad Así que Vemos Que si Una Base Ontológica De la Moralidad Sin Dios La lógica De nuestra Vida Se desmorona Así que Puede El hombre Vivir Sin Dios Solo Si Quiere Vivir Sin la Ley Moral Sin ninguna Ley moral Sin esperanza Final Sin significado Intrénsico Y esencial Y si Está Equivocado No hay Manera De recuperarse De esta Pérdida Douglas Copeland El Escritor Canadiense Él Intentó Eso Cuando Escribió Un libro Llamado The Life Without God O La Vida Sin Dios Él Describe Su Juventud Junto Con Muchos Muchos Otros Jóvenes Al Lado Este Canadá Y como Todos Fueron En Diferentes Direcciones Y todos Abandonaron A Dios Y al Final De su Libro Él hace Esta Declaración Extraordinaria Y lo Cito Ahora Aquí Está Mi Secreto Te lo Cuento A ti Con mi Corazón Tan abierto Que dudo Que vuelva A lograrlo De nuevo Así que Rezo Que estés En un Cuarto En silencio Mientras Escuchas Estas Palabras Mi Secreto Es que Necesito A Dios Que estoy Enfermo Y ya no Puedo Hacerlo Por Mí Mismo Necesito Que Dios Me ayude A dar Porque No soy Ya capaz De dar Que me ayude A ser Amable Porque parece Que ya no soy Capaz De amabilidad Que me ayude A amar Porque parece Que ya no soy Capaz De amar Douglas Copeland Necesito A Dios Eso es Lo que Él dice Chick Templeton Quien Él Se alejó De Dios Un buen Amigo De Billy Graham El evangelista Estadounidense Cuando le preguntaron Años después Sobre Lo que Pensaba De Jesús Él Simplemente Dijo Lo extraño La persona De Dios Revelada En Cristo Jesús Es la respuesta A la vida Y aquellos Que niegan La existencia De Dios Y del Salvador Que Él mismo Proveyó Finalmente Terminan Sin ninguna Ley moral Sin esperanza Sin significado Y si ellos Están equivocados No hay manera De recuperarse De esa pérdida Puede El hombre Vivir Sin Dios Sin Dios Sin Dios Sin Dios Sin Dios